Buenas noches, un saludo a todos los amigos de la mesa que estamos en vivo. Yo siempre dije que estábamos para cosas grandes, yo sigo con la misma convicción. Para mí era un torneo que podríamos ganar, acabamos de dar pruebas hoy otra vez y tampoco tendríamos que dar pruebas hoy de alguna cosa porque creo que fueron más de 20 jornadas probando para qué estaba ese equipo, el trabajo que hicimos desde el inicio, los grandes partidos que hicimos frente a grandes equipos como acabamos de hacer ahora, un gran partido frente a América, que tal vez sea para mí, por lo menos es el favorito al título. El partido pasado miércoles muchas cosas se pasaron que yo no quise hablar antes porque siempre que tú pierdes 5-0, cualquier cosa que tú hablas no tiene tanta credibilidad la gente puede llegar como una excusa y una cosa que nosotros no vamos a tener aquí es excusa. Su equipo, su club no va a trabajar con excusas. Yo principalmente va a ser muy difícil yo llegar aquí y poner el resultado en la cuenta de una cancha, de un árbitro, de una lluvia, una cosa, yo no trabajo con excusa. Pero miércoles fue un partido, un día muy difícil para nosotros. Después de miércoles recibimos muchas críticas, para mí muy duras porque otra vez jugamos 20 partidos muy bien y un partido muy abajo. Vamos a ser un equipo que siempre va a proponer, vamos a ser un equipo que va a siempre ser protagonista, va a intentar ser protagonista, vamos a ser un equipo que va a jugar con la misma idea de juego, sea contra quien sea, sea en la cancha que sea. Si vamos a estar en el siguiente torneo otra vez en la semifinal, vamos a ser campeones, vamos a estar en la liguilla, eso es el resultado y por veces sale un poco de nuestras manos. Va a depender también de cómo va a quedar este grupo para el siguiente torneo, porque por el éxito que tuvimos puede ser que algunos jugadores reciban algunas propuestas y que no se queden aquí. Entonces, para hablar mejor del siguiente torneo, yo preciso por lo menos que pase la pretemporada, que sepa cómo va a estar nuestro grupo. Pero una cosa que yo te aseguro es que eso es una cosa mía, es de mi personalidad. El equipo que yo esté a, va a jugar para tener el balón, va a jugar para proponer. Entonces, mientras yo estuviera aquí en Atlántica de San Luis, va a ser así que vamos a ver este equipo jugando. Es algo muy orgulloso de los trabajos que hicimos juntos. Mi trabajo también no fue un trabajo solo. Junto conmigo hay mucha gente de cuerpo técnico que sin ellos yo no podría hacer nada. Yo soy solo la cabeza de su grupo de personas que trabajan todos los días, que trabajan con mucha dedicación, que por muchas veces nos quedamos hasta tarde trabajando en los días libres mientras los jugadores recuperábamos, estábamos nosotros ahí metidos a trabajar. Y creo que fue un primer torneo de muchos que voy a tener aquí en México. Me siento muy a gusto aquí, me gusta mucho el torneo, me gusta mucho el equipo, me gusta mucho la gente de Atlántico de San Luis, el apoyo que tengo ahí. Soy muy contento en la ciudad, en el club. Y creo que eso de para dónde vamos a estar el torneo siguiente otra vez, tengo que esperar pasar la pretemporada para saber cómo vamos a estar, si va a ser un trabajo de reconstruir un equipo, o si va a ser un trabajo de dar secuencia, de dar continuidad y dar el siguiente paso dentro del torneo. Ahí al final del partido es un momento que yo respeto. Normalmente no voy ahí como no fui hoy, porque para mí es un momento de los jugadores. Después del momento conmigo tenemos siempre el vencedor, post partido. Pero seguramente es una sensación de orgullo de todos. Y una mistura de dos sensaciones. Una de orgullo por lo que hicimos hoy y otra de frustración, porque sabíamos que podríamos más, sabíamos que podríamos ser campeones de ese torneo. Estábamos trabajando para eso y no logramos. Pero al final hay cosas que no nos tocan, no cabe a nosotros. Lo que cabe a nosotros es siempre seguir trabajando a lo máximo. Y al momento oportuno vamos a ganar la primera estrellita para el Atlético de San Luis. Sí, claro que por la amistad que tenemos siempre voy a apoyar a él. Y una cosa que me gustaría mucho es que los dos partidos de la final sean dos grandes partidos para que ponga el fútbol mexicano cada vez más alto, la Liga MX cada vez más importante. Que para mí es una liga buenísima, buenísima. Entonces tiene que estar ahí donde le toca estar. Que sea una final justa, que gane el mejor. Pero claro que mi apoyo en ese momento va a estar para André. Un saludo a todos también. Sí, sí. Para mí yo ya había dicho a los jugadores cuando terminó el partido allá en el vencedor. Un día difícil, lloviendo, con frío, mojado, con cinco goles en las espaldas. Pero yo había dicho a ellos que no cambiaba nada lo que yo sentía por ellos. El orgullo que tengo de su grupo, la confianza que tengo en cada uno de ellos. Desde siempre yo pongo en paquetes separados el performance y el resultado. Creo que tal vez una de las cosas que podría mejorar en el fútbol en general sería que todos hiciesen eso también. Porque al final en el fútbol para ganar uno tiene que perder al otro. Por veces los dos equipos hicieron un partidazo y siempre sale uno con una sensación que no hizo su trabajo, que no... Pero no, por veces tú hiciste todo tu mejor y el otro equipo también y tú acabas perdiendo el partido. Entonces yo siempre tengo claro en mi cabeza el performance que tuvimos. Si las ideas de juego que trabajamos fue lo que salió en la cancha y creo que el 90% de las veces que terminó los partidos yo me sentí representado por mi equipo, orgulloso de lo que hicimos. Y no fue diferente lo que pasó en Monsters.